¿Ustedes oran antes de comer? No creo. No, ni siquiera se persinan. ¿Oran ustedes antes de comer juntos? No, ¿qué vamos a hablar? Ustedes ni comen juntos. Todos comen a la carrera de lo que se compran en las tiendas mexicanas o en el McDonald's. Ay, perdón. Ay, disculpen. Se oye mal, pero descansa el animal. Se oye gacho, pero descansa el muchacho. Los amo mucho a todos ustedes. ¿Quieren chistes? Tienen que comentar. Llegando y comentando. ¿Quieren chistes? Tienen que comentar. ¿Qué me estabas señalando aquí? Yo sí se lo veo a mi esposa en vida. Ok, qué bien. Te felicito. ¿Qué quieres, una galleta? Un aplauso, un aplauso, un aplauso. No. Estoy dando la palabra de Dios. No, si te queda el saco, póntelo. Si no, escucha nomás. No me anden interrumpiendo. Tirándose piropos. Unos u otros. Yo sí lo hago. Pues qué bien. ¿Cuántos matrimonios comienzan a deshacerse cuando la mujer siempre tiene miles de excusas? Ay, me duele la cabeza. Me duele la panza. Tomen Tylenol. ¡Sas! Pero estoy cansada. Pues tómate café. Fuerte y cargado. ¿Ah? Y dale de ese café fuerte y cargado a tu marido también para que se convierta como ese café él, ¿ah? Fuerte y cargado. Y que no te deje dormir toda la noche. Sean ustedes como cafés en sus parejas, fuertes y cargados, oliendo súper rico, como el aroma de un café re bueno. No te llega el aroma. Por eso siempre les digo, perfúmense, bañense, no andan de cuachalotes, lávense la boca, lávense todo. Me vienen y me dicen, padre, no, Conchita no puede comulgar. ¿Y por qué no puede comulgar? Es que ella vive con Manolo, padre. ¿Y qué? Que vive con Manolo. No están casados, padre. No están casados. ¿Y qué? Ay, padre, es que están haciendo cositas, ¿no? Para no, ¿verdad? La gente persinada muchas veces, se espantan del muerto. Ay, no, no voy a decir. Y les digo, ¿y tú cómo sabes que están, esos que están durmiendo? ¿Cómo sabes? ¿Sirves de almohada en su casa? Dejen de juzgar ustedes. Dejen de mirar quién está comulgando. Muchas veces, ustedes que van a la iglesia y antes de comulgar, decimos, no, señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y ya los veo. Señor, mi vecino no es digno de que tú entres a su casa. Eso es lo que dicen. Porque están mirando alrededor quién está comulgando y no. Por eso, los que más gordos me caen son los más allegados en la iglesia muchas veces. Sepulcros blanqueados. Eres Vilma. Te llamas Vilma. Ella se llama Vilma. Vilma. ¿Vilma qué? Vilma rana. Vilma. Cálmate. ¿No conocían a Vilma? La Vilma rana. ¿Les gustó eso? Lo que pasa es que la señora es bien delgadita. Por eso le pude hacer ese chiste. Señorita, por favor. ¿Qué? Señorita. Señorita. Ay, disculpen. Tú eres como Laura, vos, ¿o no? La señorita no tiene edad. ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! Ok, me están haciendo hablar de más ustedes. No, yo ya me iba a portar bien. No puedo. Pero eso los activa a ustedes. Eso es bueno. El domingo pasado yo dije en la misa en los anuncios que estoy buscando yo a un burro para el domingo de Ramos. Quizás vino una señora con su esposo al lado de ella después de la misa y me dice padre, tú estás buscando a un burro. Aquí está mi viejo. Pobre señor que tiene a una vieja que le dice burro. ¡Puro pollo loco! ¿Ah? ¡Por eso todos panzones! Y cuando la panza crece el chile desaparece. Y el cielo es alegría, gozo y felicidad. Ah, lo que les traje ahorita a sus caras, ¿no? Junto con Jenny que está cooperando súper bien conmigo. Porque otras que vienen con caras de pedo si yo les hiciera eso, ¿no? Si yo les hiciera eso, sería el fin del mundo. Pero ella es muy buena onda. Así tienen que ser. Todo es de seres humanos. Y a las a las más con la cara del vinagre son a las más que les pica. son los que no quieren admitir. El sábado eran las ocho de la mañana ¿no? ¿ok? y sabes que me toca el timbre. ¿ok? ¿Me me timbraron así se dice? Sí. O me pitaron. Timbraron. Timbraron. Ok. Pero sí, tengo un timbre que se oye un pitazo cuando cuando me timbra. ¡Y estás! Abro yo la puerta y están unas gentes en trajes. ¿no? No trajes de baño sino trajes de trajes de ropa. Ok. No. Y me dicen queremos que quieren leer la palabra de Dios conmigo. Eran de esos que tocan la puerta se me olvidan. ¿Cómo se llama? Castigo de Jehová. ¿Cómo? Castigo de Jehová. Castigo de Jehová. ¿Castigo? ¡Castigo! ¡Testigos! Pero bueno. Entonces me dicen ellos que quieren leer la palabra de Dios conmigo. Les dije pues muchas gracias. No. Yo leo mi propia palabra de Dios. A mí no me interesa. Muchas gracias. No. Que les vaya bien. Y sabes que me mira la señora. Ok. Y me dice entonces tú no quieres ir al cielo. Y eso me 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 a donde a donde quiera ir no es tu pedo. Eso a donde yo me quiero ir es mi propio pedo le dije. bienvenidos bienvenidos ustedes a mi cocina a todos ustedes amantes del arte culinario bienvenidos ustedes a la cocina del padre les voy a hacer yo hoy 30 de julio pechugas de pollo rellenas con col frisada que es súper saludable porque ustedes saben que yo cocino saludablemente ¿por qué? porque yo no siempre he tenido este cuerpo tan sexy ¿verdad? comenten de hecho comenten que piensan ustedes de esta barba de mi nuevo look ¿qué opinan ustedes? les gusta o no comenten pues comenten 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 ¿no? llegando y comentando llegando y compartiendo ¿qué opinan de este look? pero como les estoy diciendo no siempre he tenido yo este cuerpo que tengo ahorita ¿no?